Sabía que quería hacer ingeniería, pero tenía bastantes dudas sobre cuál hacer. Sabía que me gustaba la parte técnica, pero también me gustaba la parte de gestión. Lo que tiene la ingeniería industrial, al menos como yo lo veo, es que es una carrera muy versátil. Entonces, en realidad las salidas pueden ser para un montón de lugares. No solo ver la parte técnica, sino también poder entender el negocio en sí. Yo creo que es algo que facilita la integración en una industria. De entrada, ya tiene algunas materias que ayudan más a acercarse a la industria o a la práctica. O sea, no es solo teoría, sino que también ve cómo es la realidad. Después hay pasantías o incluso gente que empieza a trabajar, como en mi caso, a mitad de carrera. Entonces, el graduado ya conoce no solo la teoría, sino que tiene una buena parte más de práctica en la industria. Yo creo que es muy positivo tener la posibilidad de usar las máquinas. Ayuda a cortar la brecha entre la teoría y la práctica, porque, de hecho, no es algo que el día que vayan a trabajar se van a encontrar por primera vez con ¿Y esto qué es? ¿Y cómo hago? Entonces, está muy bueno tenerlas disponibles acá para usar siempre que quieran. Una combinación de, como decía, habilidades más propias del profesional con también una formación un poco más integral. Hay que combinar la parte más técnica con la parte más de gestión para conseguir realmente ser un buen profesional y hacer que las cosas sucedan. Universidad Católica del Uruguay. Creamos Futuros.